¿Qué onda Rezita? Pues aquí andamos un día más tratando de agarrar una buena captura andamos pescando lovinas estrenando camisa del canal también vamos a ver que sacamos Reza saludos por arriba Reza a ver si no me caigo voy a empezar a tirar un spinnerbait y un arreglo Texas, una criatura vamos a ver que que pasa este es el spinnerbait que voy a estar tirando con un swimbait vamos a hacer el primer tiro voy a dejarlo que caiga un poquito ahora vamos a calar un arreglo Texas que traigo aquí ya preparado Reza con una criatura de striking este este medito con un tosteno de tres octavos de onza vamos a ver si, si se le peló ya nos movimos si, si estoy tirando un lible scrubbait o rattletrap que le dicen muchos vamos a ver vamos a calar el Texas con un loco al lado vamos a calar el jugador ¿verdad? vamos a calar el bol es y ¿verdad? son ruido y ¿verdad? 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 Viene, viene, viene Se me acaba de pelar una rosita Se me fue 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 Se peló altas Se me ha ido tres yo creo no, no lo estoy haciendo bien el jux cambié el por un sencores ahí, se dio resultado la verdad pero no pude ser el enganche lo aviento para la orilla y cuando viene para acá es cuando pica ahí viene raza, y como lo voy a sacar wey mira, esta chingonote es que no lo alcanza compre no, esta pero chingonsisimo no, este muro esta mas grande que yo, espérate apuértate apuértate esta bien enganchado compre no, esta enganchado compre no, esta enganchado compre no, esta enganchado compre no, esta enganchado compre en la donde echaste las llaves ah no, ahi esta, ahi esta cuantos le dan yo le doy 5 5, uno diendo hijo el ciego esta chingonote eh, esta mas demasiado que el tío saque con ese los matas a todos 5 5 con 1 ahi esta vamos a liberarlo raza y lo voy a tener que aventar ah no, aca esta mas bajito donde? ahi, ahi esta la piedra, ahi esta mas bajito vamos a liberarlo aquí raza que chulada me diste una gran satisfacción compre ahi que el compa agarro otro vamos a ver esta pesadisimo ah esta bueno ahi esta si me revienta la vara con el blanco ya era ya como me lo dejaron? no, ya dio vamos por otro mas, otro mas, otro mas ahi otro otro mas raza ay wei se pelo baltasar con to y todo bueno raza pues ese no, no me alcanzo a enseñar bien porque se me cayo jajajaja se me cayo Ya lo había sacado y se me cayó, pero vamos por otro. Vamos por otro más. No sé qué le hará un bus, ver esa. No. Acá andamos entre la maleza. Vamos buscando un spot. ¿Qué onda compa nada? Acabo de llegar. Mira, compa. Con el pinche de este. Superficie, raza. Y se peló. Y es que se me enredó, mira. Se lo saqué yo solo. Chingarra, se me enredó. Bueno, raza, se acabó el día de pesca. Aquí andamos con el compa una vez más, mira. Ahí está. Salió una de 5 libras. En tema chín. Y pues, salió esa y dos más. Y aquí el compa, pues también sacó varias. Todo bueno el día. Nos guachamos, raza. Ahí está. Después de ir a las 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 elé.